Bueno, no es tan solo la homologación del IVA, sino es en sí todas las reformas que hemos aprobado como diputada federal. Y bueno, yo entiendo perfectamente que la homologación del IVA es lo que más preocupa a la ciudadanía y pues hacia todos los medios de comunicación también, porque pues sé que se ha dado mucha difusión en contra. Pues sin embargo, quiero informarles y recalcar que mis compañeros diputados federales de Baja California y también su servidora hicimos todo lo posible para separar la votación en el Congreso de la Unión de lo que es la reforma hacendaria, separar la homologación del IVA. Sin embargo, no tuvimos éxito y bueno, tampoco yo podía votar en contra de toda la reforma hacendaria porque también hay beneficios. También entiendo pues que siempre, casi siempre nos da temor los cambios que podamos tener en la vida y lo que sí les puedo garantizar y estoy segura y convencida de que estas reformas, como la reforma hacendaria, van a ayudar a los que menos tienen. Por ejemplo, se quería aplicar más impuesto a medicinas, alimentos y eso lo votamos en contra, por lo tanto no pasó. Así que los ciudadanos pueden estar tranquilos porque medicinas y alimentos no procede el incremento al IVA. También decirles a aquellos trabajadores o aquellas familias, padres de familia, que los que ganen más de 500 mil pesos, pues bueno, sí van a tener que pagar, pues vamos a tener que pagar pues un poco más de impuestos. Aquella persona que tenga, o empresario, ¿verdad?, que tenga acciones en la bolsa de valores, pues también va a tener que pagar más impuestos. Aquellos que tengan una vivienda de un costo de más de 3 millones y medio de pesos, o ya sea para venderla o rentarla, pues va a tener que pagar más impuestos. ¿Por qué estas reformas son importantes? ¿Por qué la reforma hacendaria es importante? Porque se le va a inyectar más impuestos, más recursos más bien, a lo que es el rubro de educación. Estoy convencida como ciudadana, como legisladora hoy, estoy convencida que la educación, si damos preparación académica a nuestros niños, a nuestros jóvenes, si nos llevamos hasta nivel profesional o profesionistas, estas personas, estos niños y jóvenes van a tener seguramente un mejor trabajo, mejor remunerado y pues, como dicen, menos esclavizados. También un rubro que se ha olvidado, que regularmente no se menciona a nivel político, es la salud, el rubro de la salud. Yo como enfermera que soy, pues me ha tocado ver y vivir muy de cerca el dolor de las familias cuando no tan solo el enfermo, sino la familia no tiene para pagar el tratamiento médico, los medicamentos, exámenes que no cubre la institución de gobierno, operaciones que no cubre la institución de gobierno y que la familia se ve la necesidad, pues, de empeñar o de perder el poco patrimonio que puedan tener. Estamos, ahí es donde se va a inyectar más recurso de lo que salga de esta reforma hacendaria. Bueno, mis compañeros legisladores, como les mencionaba hace un momento, nosotros tratamos de separar lo que es la homologación de VIVA del paquete en sí de toda la reforma hacendaria. Entiendo perfectamente la preocupación, sin embargo, también les podría decir, ojalá y se homologara, digo, o se aboliera este rubro de la homologación de VIVA, ojalá que tengan éxito, sin embargo, pues, viendo ya la cuestión legal, pues, sí está difícil, sí está difícil, ¿verdad? Sin embargo, pues, no hay nada imposible. En la vida no hay nada imposible y yo, la verdad, deseo lo mejor para la ciudadanía. Sé que ha habido mucha polémica, sé que la preocupación que tienen las familias de Baja California y de, pues, toda la zona fronteriza por esta homologación de VIVA. Sin embargo, también les puedo decir que, así como hay que aportar tal vez un poco más, desembolsar un poquito más las familias, también va a haber más beneficios. Eso estoy convencido. Como Baja California, usted, tijuanense, podría ser un exhorto en el pleno, ya que, por lo menos aquí en la franja, por lo que dice Baja California, reetiquetaron, incrementaron precios y no proporcionaron al 5% que se incrementó, sino, entendieron que 5 pesos a todo y agarraba un parejo. O sea, ¿alguna autoridad que pueda regular, vigilar y, en su caso, sancionar a estas empresas de todos los niveles? Claro que sí, haré el exhorto que sea necesario para que las autoridades competentes que les corresponde vigilar que estos productos, que, por ejemplo, hay denuncias de que incrementaron a productos que no deben haberle incrementado, como son los productos de alimentos. Alimentos y medicinas no deben haber incrementado para nada. Sin embargo, claro que estaré muy al pendiente como legisladora para que estos, los productos que corresponden al incremento, lo hagan correspondiente a lo que es el porcentaje. Y los productos que no tengan que incrementarles este 5%, pues que no sea así, que no sea violente, pues vaya el bolsillo de los bajacalifornianos. ¡Gracias!